es básicamente un procedimiento de radioterapia con as externo que utiliza una combinación de aparato estereotáctico y múltiples ases coplanares y no coplanares para enfocar la radiación en un tumor pequeño pero bien definido. Esas son las principales características de esta técnica. Si la SRT se aplica a un tumor en el cerebro, se denomina intracranial o la técnica es intracranial y típicamente se usa una sola fracción pero podrían usarse también más fracciones, más de una. Típicamente no más de cinco fracciones y a esto se le llama radiocirugía estereotáctica SRS. Cuando SRT es intracranial esto es sinónimo de SRS o radiocirugía estereotáctica. Si la SRT se aplica a tumores fuera del cerebro, entonces estamos hablando de tumores extracraniales y a esto se denomina radioterapia estereotáctica corporal o SBRT. La charla de hoy se está enfocada en SRS, en tumores intracraniales solamente. Ahora, para tumores intracraniales en general necesitamos lo que se denomina un equipo estereotáctico. En SRS la precisión de la entrega del ASA está estrictamente controlada por un aparato estereotáctico especialmente diseñado. Por ejemplo, podríamos hablar del marco de cabeza rígido o el marco de cabeza suave que lo vamos a definir en unos instantes. Estos inmovilizan al paciente durante el tratamiento y se utiliza en todos los pasos del proceso, desde la imagen o simulación del paciente, la localización del objetivo del tumor, la inmovilización de la cabeza y la configuración del tratamiento, incluida la radioterapia guiada por imagen si uno tiene acceso a este tipo de técnica, también llamada IGRT. Por ejemplo, el sistema ExactTrap, del cual vamos a hablar un poco también. En el caso de SBRT, la precisión es asistida por la inmovilización adecuada del paciente. En este caso, la inmovilización se puede llevar a cabo a través de compresión abdominal, fijación corporal o la técnica de gating y procedimientos de IGRT también durante el tratamiento. Por ejemplo, usar Combin CT es una posibilidad. Esta parte de SBRT va a ser comentada o tratada en una posterior charla. Bien, para la precisión las recomendaciones son para dos tipos de precisión, la posicional y la numérica en la administración de dosis y estas son más menos un milímetro y más menos 5% respectivamente. Esas son las tolerancias de precisión que tenemos. Para SRC y SBRT, basado en LINAC, en acelerador lineal, el reporte de la Sociedad Americana de Físicos en Medicina, el TG-142 recomienda la tolerancia mecánica siguiente. Para los láseres localizadores, un milímetro de tolerancia. Para el ODI, el indicador de distancia óptica, dos milímetros. Para el indicador de tamaño del colimador, un milímetro. Esas son las tolerancias que son mucho más ajustadas que las tolerancias usualmente utilizadas para tratamientos normales de 3D o IMRT. El tipo de radiación que podemos utilizar acá es esencialmente cualquier haz de radiación que se haya encontrado útil para la radioterapia de haz externo en general. También se puede utilizar en radiocirugía, como los rayos gamma de cobalto 60, los rayos X de megavoltaje que están en todos los LINAC, los haces de películas de protones, de pesadas, e incluso haces de neutro. ¿Pasó para cualquiera? Siga. Disculpa, Manuel. ¿Pueden poner el micrófono de Manuel, por fa? ¿Me pueden escuchar ahora? Ok, sí. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, como decía, los tipos de radiación son básicamente los mismos tipos de radiación que se utilizan en haz externo en general. La dosimetría, las dosis totales prescritas en este tipo de tratamiento de SRS son del orden de 10 a 50 grain. Y los objetivos de planificación obviamente son pequeños, con volúmenes típicos que varían de 1 a 35 centímetros cúbicos, lo cual equivale a lesiones con un máximo de 4 centímetros de diámetro. Lesiones más grandes que ellas no son recomendables tratar con SRS. Rápidamente, enfermedades tratadas intracranialmente es un tópico importante también para entender el contexto. Posiblemente más del 80% de los tratamientos en SRS se refieren a tumores metastáticos dentro del cerebro. Una típica dosis o fraccionamiento es 22 grain en una fracción. Pero esto puede variar dependiendo de varios aspectos, del tipo de cáncer o, por supuesto, del tamaño de la lesión y también de la proximidad de la lesión a órganos en riesgo. Pero básicamente más del 80% de tratamientos de SRS son a tumores metastáticos. Otro tipo de aplicación es en cavidades quirúrgicas del cerebro que han sido removidas por cirugía previamente. Un típico fraccionamiento para este tipo de cavidades quirúrgicas es de 10 grain en 3 fracciones. También se pueden tratar con esta técnica tumores benignos primarios tales como neuroma acústico. Por ejemplo, en neuroma acústico se puede prescribir 12 grain en una fracción o 5 grain en 5 fracciones. Son típicamente las fracciones que utilizamos en mi clínica. El adenoma pituitario también puede ser tratado, meningiomas o glomus. También tumores malignos primarios tales como gliomas, glioblastomas, astrocitomas y lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas, ABMs. En este tipo de malformaciones un fraccionamiento típico es 18 grays en una fracción. Pero como digo, estos valores son ejemplos solamente y varían dependiendo de varios factores que ya mencioné. También se pueden tratar finalmente enfermedades funcionales tales como la neuralgia del trigémino, típicamente con un cono de 4 milímetros, como vamos a explicar luego. Y la prescripción típica es 85 gray en una fracción, es bastante, en una sola fracción. O tumores como el Parkinson o de temblor que también se tratan con conos de 4 milímetros y en una sola fracción se entrega 145 gray en este tipo de tratamiento. Creo que ese es el récord de tamaño de dosis en una sola fracción. Pero por supuesto los focos son muy, muy pequeños. Bien, entramos al terreno que nos interesa en esta charla. Después de esta introducción vamos a la simulación intracranial. En primer lugar tenemos que hablar de las imágenes. Las imágenes que utilizamos con las que se pueden visualizar, definir, localizar y planificar todas las estructuras y las lesiones. Las lesiones en este caso los PTB. Este tipo de imágenes que se utilizan básicamente son la tomografía computarizada, el CT, para fines de localización, definición y cálculo de dosis en técnicas basadas en el INAC. Para poder hacer el cálculo de la distribución de dosis utilizando las unidades de Hounsfield de los CT, se necesita un CT. La resonancia magnética es muy importante también en adición al CT para la definición de los objetivos y los órganos en riesgo. Se requieren resonancias magnéticas de pequeño grosor, de un milímetro para cada capa, típicamente porque necesitamos definir lesiones que son muy, muy pequeñas. Entonces, típicamente la resonancia magnética para otras lesiones grandes que no son estereotácticas es de tres milímetros o de cinco milímetros de resolución, pero en este caso se requiere una resolución de alto corte, disculpen, de pequeño corte, de un milímetro típicamente. Aparte de estos dos, que son los más importantes, el CT y el MR, también se pueden utilizar, especialmente para casos de malformación arteriovenosa, la angiografía por sustracción digital, que puede ser de 2D o de 3D. Ok. Otro aspecto que necesitamos para la simulación intracranial es un marco estereotáctico. Básicamente un marco estereotáctico define un sistema de coordenadas fijo para una localización precisa e irradiación del volumen objetivo de planificación del PTB. El marco estereotáctico también se utiliza para la configuración del paciente sobre la mesa de tratamiento, en la máquina de tratamiento y para la inmovilización del mismo durante el procedimiento del tratamiento real. En la figura pueden apreciar dos tipos de marco estereotáctico, uno denominado marco rígido, el otro es el marco suave. En el marco rígido es una técnica ciertamente invasiva, se utilizan cuatro pines que básicamente se enroscan en el cráneo del paciente. Esto se hace previamente a la simulación. Es una técnica que permite que el cráneo no se mueva en relación al aparato estereotáctico que en este caso estamos utilizando, que a su vez está conectado a la mesa de simulación y luego a la mesa de tratamiento. El otro tipo es menos invasivo, el marco suave, como ven aquí en la figura, es básicamente una máscara termoplástica que está hecha a la medida del paciente. Cuando el paciente viene a la simulación, básicamente esta máscara termoplástica se calienta y luego se coloca sobre la cara del paciente, se configura hacia la anatomía de la cara del paciente y esto se endurece por sí solo dentro de 15 minutos. Entonces el paciente tiene que estar inmóvil en ese lapso. La idea es que luego en el tratamiento esta misma máscara se utiliza de la misma manera y en el mismo marco estereotáctico para poder simular exactamente las características de la simulación inicial y para que esto se mantenga a través de todas las fracciones de tratamiento. Una segunda cosa que se utiliza es la caja o jaula de localización que va encima de uno de estos dos. Dependiendo de cuál se usa. Puede ir en cualquiera de los dos. Se puede, como ven ustedes, hay un sistema en U en azul en ambos casos, en el caso rígido y en el caso suave. Sobre ello se puede básicamente colocar esta caja de localización. La caja de localización alrededor de este marco estereotáctico básicamente contiene barras rectas y diagonales que se utilizan para definir el sistema de coordenadas. Esto lo pueden apreciar en la figura, una barra diagonal en este sentido y también hay una barra horizontal en cada una de las caras de la caja. Esto permite que en el momento de la simulación, cuando se toma el CT y luego se introduce esto al sistema de planificación, estas barras se utilizan como, como, como para poder definir el sistema de coordenadas. Doctor Morales. Sí. Quiero preguntarte, ¿cuáles, cuáles son tus opiniones de esos dos sistemas, de como frame y como soft frame? Ajá. ¿Y cuál usas vos en tu clínica? Ajá. En nuestra clínica, desde hace aproximadamente ocho años dejamos de usar el rigid frame, el cuadro rígido y solamente estamos utilizando el cuadro suave. Mi opinión es que no necesitamos, en toda mi experiencia, no necesitamos el cuadro rígido. Entonces, siempre que podamos utilizar el cuadro suave, el soft frame, la localización sobre el paciente y la efectividad en el tratamiento es prácticamente la misma de la que se utilizaría con el rigid frame. Y bueno, la gran ventaja es de que no es invasivo, ¿verdad? Entonces, el paciente no va a tener cuatro pernos, básicamente, empernados en el cráneo. Mucha gente, mucha gente dice, o hace 10 años decía que el rigid frame era un poco más exacto que el soft frame, pero varios estudios, un par de estudios muestran de que no es así, que son similares. Entonces, para ahorrarle la molestia al paciente de tener un tratamiento invasivo, el soft frame, en mi opinión, es mejor, siempre que sea disponible. Para todas las técnicas basadas en el LINAC, en un acelerador lineal, esta es la forma como tratamos ahora. Entiendo que algunas máquinas de gamma knife, como vamos a ver, antiguas, solo tienen la opción del rigid frame. Y bueno, eso es porque gamma knife ha sido diseñado de esa manera. Pero mi opinión, para una respuesta corta, es que el soft frame, desde el punto de vista de la comodidad del paciente, es mejor que el rigid frame. Claro. Y hay una pregunta en el caja de chat de Juan Manuel que dice, entonces, ¿podría tratar funcionales con soft frame? Absolutamente. Nosotros aquí en la clínica tratamos, tratamos funcionales, trigeminal neuralgia y Parkinson con el soft frame. Lo tratamos desde hace muchos años. Hace dos semanas acabamos de tratar un caso. Claro que sí. Sí se puede tratar funcionales también con soft frame. Y LINAC, basados en LINAC. Gracias. Ok. Continuamos entonces. Gracias por las preguntas. Muy interesantes. Otra cosa que se utiliza, que se necesita en la simulación intracranial, por supuesto, es un software de localización de objetivos. Que esto se utiliza junto con el sistema que hemos explicado de marco estereotáctico y el equipo de imágenes para determinar las coordenadas del objetivo en el sistema de referencia del marco estereotáctico. Esto se hace a través del software. El software es lo que básicamente adquiere la imagen, importa las imágenes de CTMR que contienen las imágenes obviamente también de la jaula localizadora más el marco estereotáctico y permite establecer el sistema de coordenadas. Aquí como ejemplo les pongo el nombre de un sistema comercial de localización de objetivos que es el Brain Lab iPlan Image, que es el que usamos en la clínica en la que trabajo. Además se necesita un sistema de planificación de tratamiento TPS con el que se calcula la distribución de dosis en tres dimensiones para el tratamiento radioquirúrgico y se superpone a la información anatómica del paciente que previamente ha sido localizado con el software de localización de objetivos. Por ejemplo, los planes que se pueden utilizar en sistemas comerciales son Brain Lab iPlan Dose, que son los que utilizamos aquí en Vanderbilt en la clínica en la que trabajo, o el Variant SRS Clips también tiene esa posibilidad. Este sistema permite hacer la cálcula de distribución de dosis. Y por supuesto necesitamos una fuente de radiación apropiada para poder entregar la dosis y el plan que se ha hecho, ¿verdad? Y una técnica de tratamiento radioquirúrgico que dependiendo del sistema de planificación y de la fuente de radiación que tengamos, se escoge, como vamos a explicar en unos minutos. Bien, máquinas intracraniales. Dependiendo de la máquina que tengamos, el tipo de técnica que se va a utilizar también es que se debe definir. Existe hasta tres grandes tipos de máquinas para este tipo de tratamiento intracranial. La primera es el Gamma Knife. Históricamente esto surgió en los 60, como vamos a ver después. Está basado en fuentes de cobalto 60, aproximadamente 200 de ellas en una sola máquina. Y el vendedor de esta máquina es Electa. Y el sistema probablemente más utilizado ahora es el Perfection. Pero existe una versión que salió hace 3, 4 años, Icon, de la que vamos a comentar algunas cosas después. Me he dado cuenta que en el Perú hay una website de la Clínica del Pacífico que tiene este equipo. Aquí he puesto el link para que ustedes lo puedan ver y visitar esa página. Tiene muy buena información. Otra página que encontré de la Sociedad Peruana de Radiocirugía que también tiene esta máquina. Que también es muy buen link. Tiene mucha información al respecto. La otra segunda máquina que se puede utilizar en estos tratamientos es el LINAC mismo. Que se utiliza obviamente, es muy versátil. Se utiliza en todos los otros tipos de técnicas en radioterapia. Pero en este caso se puede acomodar el LINAC y se puede diseñar de manera tal de que se pueda también utilizar para tratamientos intracraniales. En este caso se requiere un BIN específico. Típicamente es un BIN de 6 megavoltios. 6XSRS. Que permite que tiene un filtro de aplanamiento. Flattening Filter. Que es mucho más delgado. Y permite por lo tanto dosis más altas de tratamiento. Tazas de dosis más altas. Por ejemplo aquí estoy poniendo como ejemplo el Varian Edge. Que tiene hasta 2.400 unidades monitoras por minuto. Es una muy alta tasa. Como ustedes saben, los típicos tratamientos que se hacen en radioterapia son 600 MU por minuto. O ese tipo. Pero con esta máquina se puede ir hasta 2.400. Y tenemos el Novalis TX como otro ejemplo. Que llega hasta 1.000 unidades monitoras por minuto. Es importante tener estas altas tasas de dosis. Porque necesitamos entregar mucha alta dosis en un pequeño periodo de tiempo. La tercera máquina es CyberKnife o radiocirugía robótica. Que es un Lineac en miniatura de 6 megavoltios montado sobre una arma robótica. Como se aprecia aquí en la figura. También he encontrado que hay un equipo de estos en el Perú. En esta página de la Sociedad Peruana de Radiocirugía pueden encontrar esta información. Estos son los tres tipos de máquinas que se usan en tratamientos intraclaneales. Empecemos muy rápidamente por revisar el Gamma Knife. Doctor Morales. 626. Estamos bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Creo que tenemos otra pregunta que tiene que ver con nuestro... De lo que estábamos hablando. Claro que sí. De los frames. Esa pregunta son... Bueno, las preguntas son... Si pueden hacer ese soft frame en Lineac, ¿a qué prescriben? Y ¿qué otras medidas de seguridad deben tomar en Lineac? Por supuesto. Básicamente se prescribe igual que en el caso del rigid frame. Es lo mismo. Se prescribe de la misma forma. La única diferencia es nada más que el ajuste de la cámara del marco suave. Una cosa que no dije es que está bastante más apretado que las típicas máscaras que se utilizan en los tratamientos que no son de estereotácticos. Esta es una especial máscara que está bastante ajustada en la cara del paciente. Algunos pacientes a veces tienen problemas para tolerarla. Si bien es cierto, no es invasivo, está bastante bien ajustado y eso evita de que el paciente se mueva. Primero, esa aclaración que me olvidé hacer. Segundo, las formas que se requieren para poder hacer un seguimiento de que esta máscara va a trabajar bien durante la entrega de la dosis en las diferentes fracciones. Es básicamente un control de calidad que se hace previamente, la noche previa, lo típico que se usa aquí, la noche previa al tratamiento, al primer tratamiento del paciente. La máscara se monta sobre la mesa del tratamiento, sobre un phantom que tenemos antropomórfico y básicamente la mesa de tratamiento se eleva hacia el punto del ISOCenter del LINAC y de esta manera se ve que esto coincida con las marcas que se han hecho básicamente en la etapa de simulación con la máscara. Esa es una manera de probar que la máscara va a funcionar. Pero lo más importante para saber que estamos entregando la dosis al paciente, cuando el paciente está, es que en el primer día de tratamiento y en los subsiguientes días también, básicamente utilizamos IGRT, utilizamos una técnica de imágenes para poder visualizar con radiografías al paciente. Por ejemplo, voy a describir eso en el sistema de exact track, que básicamente son dos radiografías oblicuas que se unen en el ISOCenter, en el centro de la lesión y esas imágenes son en tiempo real. Esas imágenes se fusionan con los DRRs que se han obtenido del CT del paciente en las mismas direcciones. Se fusionan y esto va hacia el sistema de exact track y le dice al sistema cuánto la mesa de tratamiento debe moverse para poder exactamente al paciente en el punto donde se simuló al paciente. Y esto se hace a través de seis dimensiones, tres traslacionales en la dirección longitudinal, en la dirección perpendicular y en la vertical de la tabla de la mesa de tratamiento. Pero también el sistema exact track tiene correcciones rotacionales, lo que se llama el pitch, el roll y el jaw, en las tres direcciones rotacionales de la tabla de tratamiento. Entonces con eso finalmente se pone al paciente en el lugar correspondiente y estamos seguros de que estamos tratando el lugar que corresponde. Entonces más importante que notar que se haga un control de calidad sobre la máscara misma, nosotros durante el tratamiento nos aseguramos de que vamos a entregar el tratamiento en el mismo punto de esta forma, utilizando estas técnicas de imágenes durante el tratamiento. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Sí, creo que sí. Ok. Podemos seguir hablando de eso después. Voy a llegar ahí. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. El Gamma Knife es un dispositivo radioquirúrgico que está asociado y dedicado a la radiocirugía durante las últimas cinco décadas. A pesar de los grandes avances tecnológicos durante todo este tiempo, el diseño y los principios fundamentales de esta unidad no han cambiado mucho desde que el médico que lo inventó, el doctor Lars Lechsel, introdujo el prototipo a fines de la década de los 60. El Gamma Knife administra radiación a una lesión objetivo en el cerebro. Solamente trata en el cerebro y un poquito abajo del cuello, pero nada más. Este aparato solamente está diseñado para tratar lesiones en esta región de la anatomía humana. En el cerebro mediante irradiación simultánea con una gran cantidad de haces de rayos gamma de cobalto 60 isocéntricos. El modelo más popular es el Perfection de Electa y el modelo más reciente es el Icon de Electa. La gran diferencia entre Perfección y Icon es que Icon permite por primera vez en los sistemas Gamma Knife el uso de marcos suaves, de soft frames. O sea, ya no las cuestiones rígidas que se utilizan con los cuatro pines intracraniales. Esa es una opción. Y la segunda diferencia también es que por primera vez incluye un sistema IGRT en el, digamos, en el gantry de la máquina. El sistema Icon contiene el Combin CT. Está incorporado un Combin CT, un sistema de Combin CT de manera tal de que se pueden tomar imágenes en tiempo real del paciente o durante el tratamiento y se pueden corregir las posiciones de los pacientes correspondientemente. Esa es la gran ventaja del Icon con respecto del Perfection. Pero acá voy a describir el modelo más usado, el Perfection. Y les he dejado una página web y si están interesados en ver en qué consiste con más detalles el nuevo sistema ICO. En Perfection, los haces de rayos Gamma pueden generarse por una determinada cantidad de hasta 192 fuentes de cobalto 60, alojadas en una configuración cilíndrica de cinco anillos. Los haces están colimados por un único conjunto de anillos colimadores de tungsteno de 12 centímetros de espesor que se subdivide en ocho sectores móviles, cada uno con 24 fuentes. Es muy difícil explicar esto en palabras, yo les recomiendo, hay un video al final que he colocado el link, que vayan ahí y vean cómo es que la animación les puede mostrar cómo esto funciona. Pero los voy a describir muy rápidamente. Hay tres tamaños de colimadores disponibles, de 4, de 8 y de 16 milímetros de diámetro. Un sector que contiene 24 fuentes se puede mover automáticamente a un conjunto de colimadores con cualquiera de los tamaños anteriores, el de 4, 8 o de 16. O a una posición de apagado en la que todas las fuentes están bloqueadas. De esa manera se puede escoger uno o muchos de los 192 fuentes y dependiendo del tipo de tratamiento que se esté produciendo o que se esté planificando, puede que se utilice 100 fuentes o 150 fuentes, etc. Eso mucho depende de la localización, del tamaño y del tamaño de la lesión que se trata. La distancia de origen a foco para cada anillo varía de solamente 37.4 a 43.3 centímetros. Comparen eso con los 100 centímetros típicos en un Linux. Es mucho menor esa distancia. Lo cual está bien porque el rango del rate del cambio del 2 para cobalto 60 es ciertamente menor que en el caso de los Linux de más energía. La precisión isocentro es mejor que 0.3 milímetros y esto es imbatible. Esta es la mejor precisión de isocentricidad que se tiene en el mercado. Gamma Knife supera en eso a los Linux y supera CyberKnife también. No hay ninguna máquina diseñada que sea mejor que el Gamma Knife en términos de precisión de la isocentricidad. Es una máquina muy confiable. El paciente se configura en la posición de tratamiento mediante un sistema de posicionamiento del paciente PPS que mueve a todo el paciente a coordenadas estereotácticas X, Y y Z preseleccionadas. El PPS requiere un adaptador de marco del paciente que se adhiere al marco estereotáctico estándar Lexel-G. Ese es el marco invasivo del que hablo, usado por el paciente. El adaptador de marco está conectado directamente al PPS, al sistema de posicionamiento del paciente. La cabeza del paciente puede fijarse en una de las tres orientaciones posibles, llamadas ángulos gamma 70 grados, 90 grados o 110 grados. El objetivo del tratamiento en el cerebro se localiza con el marco estereotáctico del Lexel unido al cráneo del paciente a través de los cuatro pines invasivos que hemos mencionado y mediante estudios de imágenes, CT, MRI o AMGI, cualquiera de ellos. Finalmente, podemos decir que Perfection permite el tratamiento de uno o más tumores en el cerebro en una sola sesión. Tiene el potencial de tratar lesiones en las órbitas, los senos paranasales y la columna cervical. Siempre existe el debate entre si gamma knife es más conveniente que el Linac-Base. Depende de lo que se tenga. Como les digo, la precisión del isocentro, de la localización de la lesión, es por supuesto en esta mucho mejor en teoría. Pero si pensamos en 0.3 milímetros y 0.5 en el caso de los Linac, como vamos a ver a continuación, la diferencia no es mucha realidad en ese aspecto. El problema con gamma knife comparado con los tratamientos basados en Linac es que demoran un poco más. Para tratar la misma lesión, digamos, si se pudiera generar dos planes, uno en un Linac y uno en un gamma knife para el mismo paciente, definitivamente con la misma efectividad se puede tratar al paciente en menos tiempo en un gamma knife. En general, ok, eso es todo lo que tengo que decir respecto al gamma knife. Ustedes pueden encontrar más información en los links que les he dejado. En cuanto a radiocirugía usando el Linac, vamos a ver, estamos en 6 y 36, me quedan 4 minutos. La radiocirugía basada en el Linac utiliza un Linac isocéntrico estándar con estrictas tolerancias mecánicas y eléctricas, modificadas para radiocirugía. Esto quiere decir que cualquier Linac que ustedes estén utilizando actualmente no para el caso estereotáctico, podría adaptarse al caso estereotáctico con algunas modificaciones, pero estas tienen que tener estrictas tolerancias mecánicas y eléctricas. La colimación del Linac suplementaria se hace en forma de hasta dos tipos. Se pueden utilizar conos, como aparece aquí en la figura, conos estereotácticos que varían de 4 milímetros a 30 milímetros de diámetro, proyectados al isocentro. O se puede utilizar colimadores de multiojas de micro o alta definición para definir campos irregulares de área pequeña. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, en la figura aparece el M3MLS que se adapta muy bien a la máquina denominada Variant Trilogy. Tiene 3 milímetros como mínima grosor de hoja en el colimador, en el MLC. Hay otro ejemplo del Variant Novalis TX, en el que aparece HTMLC, el tipo de MLC que se utiliza, de solamente 2.5 milímetros como la mínima, el mínimo grosor de la hoja. Y esto permite tratamientos en básicamente tumores que son no menores que un centímetro. Si tienen tumores menores que un centímetro, es mejor tratarlos con conos estereotácticos, porque la resolución que va a tener, ustedes van a utilizar solamente 2 o 3, si se utilizan MLCs, 2 o 3 hojas de MLCs, y eso no va a funcionar muy bien. El sistema predictivo, además, del algoritmo que calcula la distribución de ISO 2, de dosis, no va a ser tan efectivo, no va a ser tan exacto, para tan pequeños tumores. La posición, la precisión del isocentro en máquinas basadas en LINAC es de 0.5 milímetros, un poquito peor que el caso del Gamma Knife, que era 0.3. La entrega de alta tasa de dosis es de 1,000 monitores, unidades monitoras por minuto para la máquina Trilogy, para la Novalis TX y 2,400 unidades monitoras por minuto para la Variant Edge. Técnicas de planificación de tratamiento. Típicamente existen tres tipos. Arcos circulares, que es básicamente lo que se utiliza para el caso de los conos. Típicamente, ¿cuántos se utilizan por cada tratamiento? Entre 5 a 8 arcos para tratar una típica lesión de SRS. Pero en el caso de Parkinson, que se requiere una dosis mucho más alta y es mucho más pequeño y se utiliza el cono más pequeño posible, que es de 4 milímetros, se necesitan hasta 20 arcos para poder básicamente no irradiar demasiado el resto del cerebro que está en buenas condiciones. La segunda técnica es arcos dinámicos conformales, con MLCs, que básicamente es un arco que cambia, que los MLCs se mueven a medida que se mueve el arco, pero no es modulación. Simplemente se mueven para conformar de acuerdo a la forma que tiene el tumor en ese ángulo de visión. Típicamente se utilizan entre 5 a 8 arcos para tratar una lesión de SRS en este caso. Y la tercera forma es utilizar IMRT, radiocirugía de intensidad modulada. Básicamente este es un IMRT estático, que generalmente usa alrededor de 10 ACES. Se requieren 10 BINs estáticos para cada lesión, típicamente. ¿Cuánto tarda tratar una lesión de este tipo? Básicamente tardas entre unos, por lesión, en unos 25 minutos por fracción, típicamente, con cualquiera de estos casos, con arcos circulares, arco dinámicos o radiocirugía. En ese tiempo es que se puede tratar y entregar aproximadamente 20 GREI en cada tratamiento. Se requieren sistemas de planificación de tratamiento comercial, tales como el Brain Lab I-Plan, como ejemplos, el Variant SRS Eclipse. Y finalmente un sistema de imágenes, que era lo que me preguntaban, ¿cómo es que nos aseguramos de que se va a tratar bien con el soft frame, por ejemplo? Mucha gente que no está acostumbrada a soft frame tiene miedo de usar soft frame. Y dice, no, esto no va a ser muy preciso. Pero bueno, para eso nosotros tenemos la corrección del sistema de imágenes en tiempo real. Este es el sistema Novalis TX de los que le hablaba, que se llama ExactTrack, que utiliza una orientación por rayos X estéreo, que incluye el ExactTrack X-ray S6D, con una camilla robótica que corrige la posición del paciente, como les mencioné, en seis dimensiones, tres translacionales, X, Y, Z, y tres rotacionales, el Pitch, Roll y Joke. Entonces tenemos la corrección en este sentido, en este sentido, en este sentido, y también en estos sentidos rotacionales. Otra cosa que contiene el sistema Novalis TX es CombinCT, que incluye un generador de imágenes para la confirmación de objetivos de tejido blandos, de soft tissue, en 3D para SRS y SBRT. Este tiene una corrección 4D. El sistema ExactTrack tiene corrección 6D. Este solamente es de 4D. Tres translacionales, y una rotacional. Solamente es el yo, el yo, el movimiento en este sentido, de la mesa. Y también tiene MB Portal Vision y fluoroscopía, si ustedes lo quieren utilizar. Para ser honesto con ustedes, casi nunca nosotros aquí utilizamos el tercer caso. Poco el CombinCT. Sí, nosotros lo que más utilizamos es el ExactTrack, que son la corrección en 6 dimensiones, que es mucho más precisa y es rápida. Bien, para terminar con las máquinas, tenemos el Cyberknife. Cyberknife básicamente tiene el sistema de administración de dosis guiada por imagen, utilizando una estructura en un brazo robótico, como ven en la figura. Yendo rápido, este se utiliza para tratamiento de tumores cancerosos y no cancerosos en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la próstata, pulmón, cerebro, columna vertebral, hígado, páncreas y riñón. El acelerador lineal Cyberknife produce un haz de fotones de energía nominal de 6 megavoltios. Es estándar, no tiene más que eso. Y debido a que es un sistema de radioscirugía dedicado y de energía única, el haz de tratamiento se realiza sin la necesidad de tener un imán de flexión, que es enorme en los Linux, o un filtro de aplanamiento, el flattening filter. Pues no se necesita nada de eso. La cabeza compacta y liviana del INAC está unida al extremo de un brazo robótico, que por lo tanto, debido a que es compacto, puede girar y trasladarse libremente con 6 grados de libertad también. Como resultado, en este caso, y la gran diferencia con los otros dos sistemas, el DAMA KNIFE y el LINAC, en este caso los tratamientos no son isocéntricos, lo que permite ángulos y orientaciones de haz únicos. ¿Cómo esto se puede hacer en forma precisa y saber que estamos realmente enfocándonos sobre el tumor? Pues tiene un sistema también en tiempo real de imágenes que corrige, que permite corregir al brazo robótico. Los tamaños de los campos de tratamiento se determinan mediante el uso de conos circulares secundarios intercambiables de diámetros que varían de 5 a 60 milímetros. O sea, se pueden tratar lesiones bastante grandes. Y les dejo un link de un video para que puedan saber un poquito más del Cyberknife. Y esto además va a ser tratado, me parece, en otro capítulo con otra persona, en más detalle. Acá también les dejo una página en la que pueden ver la puesta en servicio, lo que se llama Commissioning en inglés, y el control de calidad, que en inglés le decimos QA o también QC. Y aquí tienen papers que les puede decir, que les va a ilustrar al respecto, para el caso de SAI. ¿Doctor Morales? Ok, sí. Ya estoy casi al final, pero si quieren puedo cortar aquí, podemos pasar al caso para revisarlo. Oh, nosotros tenemos unas preguntas, QA, de los participantes. La pregunta es, ¿con respeto al SoftFrame, ¿utilicen la máscara junto con bloque de mordida? Oh, perdón, no entendí la pregunta. ¿Con SoftFrame utilizamos la máquina punto molida? No entendí bien. Con bloque de mordida. De bloque en la boca, supongo. Ah, ok, cortada para la boca, me dices. Mike's block. Ok, ok. No, lo que hacemos, la que usamos nosotros aquí en Vanderbilt, hay varios tipos, primeramente, pero la que usamos nosotros aquí, y es probablemente recomendable, es que la dentadura de arriba y la dentadura de abajo estén de alguna manera fijas y reproducibles. Y la única manera de hacer eso es forzar al paciente a que cierre la boca. Entonces, para hacer eso, tiene una especie de ranura adicional en la máscara a la que nosotros, el terapista le dice al paciente que la mastique, que la muerda un poco, suavemente. Entonces, el paciente básicamente hace esto sobre ello. Entonces, esa es la manera como lo fijamos en la boca, pero no tiene un hueco ahí. Ok. Y si no es así, esa es la continuación de la pregunta. Si no es así, solo usando la máscara, ¿cuánto error de configuración han tenido con máximo aproximadamente? Oh, es una buena pregunta. Hicimos un estudio hace varios años sobre eso. Básicamente tomamos resonancia magnética después de tres meses que tratamos a los pacientes, a muchos pacientes y hemos publicado un paper de eso que está por ahí y llegamos a que nuestro error máximo fue de aproximadamente 0.75 milímetros, o sea, prácticamente nada. O sea, estaba muy bien. Y esto está basado en un análisis que hicimos con 20 pacientes. Fue un estudio de Marais. Ese es el error con soft frame, con este marco suave. Perfecto. Gracias. Por supuesto. Continúo entonces. Bien. Para hablar de la puesta en servicio, que es también llamado el commissioning, cuando uno compra este aparato o lo adapta a un LINAC, dependiendo del caso, uno tiene que hacer el commissioning o la puesta en servicio. Los principios básicos involucrados en la puesta en servicio de los dispositivos radioquirúrgicos son muy similares para todos estos dispositivos. A pesar de las grandes variaciones en la técnica de administración de dosis que conllevan, ¿verdad? Pero hay cuatro aspectos a tener en cuenta en la puesta en marcha. El primero es la seguridad. Eso es lo básico. Garantizar la seguridad radiológica y la integridad del paciente. Por ejemplo, enclavamientos, en inglés interlocks, para emergencias y colisiones. El sistema debe tener botones en todas partes, en la consola, donde el terapista va a manejar la máquina, internamente dentro del bolt, donde tenemos el aparato en sí. En todo momento, si ocurre algo, alguna emergencia, entonces se puede presionar ese botón y básicamente la radiación para degenerarse. Y ahí existe un montón de tipos de interlocks. La segunda cosa que se tiene que tomar en cuenta es la seguridad mecánica. La integridad mecánica del dispositivo radioquirúrgico debe estar dentro de tolerancias aceptables. Estas tolerancias están publicadas, como ustedes saben, en muchos de los reportes de la AAPM. También pueden utilizar, por ejemplo, la TG-142, que es la que básicamente utilizamos como estándar aquí en Estados Unidos. Un ejemplo de ello es de un tipo de test que se puede hacer en el caso mecánico, es la isocentricidad. El test de Winston-Lutz, que es muy popular. Y hay otros test de localización también. Y la tercera cosa a tener en cuenta de los cuatro aspectos es la dosimetría. Para proporcionar una planificación precisa del tratamiento y una administración confiable y precisa de la dosis prescrita, se deben medir las propiedades de los ACES de radiación. Por ejemplo, los PDDs que se pueden medir y los perfiles de ACES, los BIM Profiles, para los tamaños de campo pequeños, a veces es mucho más complicado que en los casos normales del resto de tratamientos de ACES externos. En los que si tenemos campos de 3x3 centímetros cuadrados hasta 40x40 centímetros cuadrados, sabemos que podemos utilizar una cámara de ionización de cierto tipo. Pero esa cámara ya no funciona bien para pequeños campos, menores de 3x3. ¿Ok? ¿Si había una pregunta? Parece que no. ¿Puedes seguir? Ok. Entonces, aquí se necesitan cámaras iónicas de ionización apropiadas, con un volumen activo muy pequeño. Yo recomendaría, por ejemplo, el CC0001 de Welhofer, que esa es una cámara de ionización, o mucho mejor, diodos estereotácticos. Aunque los diodos estereotácticos son un poquito complicados de utilizar, pero también son recomendables en este caso, para pequeños campos. Y el cuarto aspecto en la puesta en servicio es la validación. Lo que en inglés se denomina el end-to-end QA, en el que tenemos que básicamente tener en cuenta todos los pasos involucrados en el procedimiento radioquirúrgico, desde la localización del objetivo, pasando por la planificación del tratamiento, hasta la administración de la dosis misma. Todo esto debe verificarse experimentalmente, utilizando Phantoms, para garantizar un rendimiento confiable y preciso del hardware y el software utilizado en el procedimiento radioquirúrgico. Eso es respecto al comisionamiento. Y por último, voy a hablar de la radiocirugía estereotáctica en cuanto a la garantía y control de calidad, el QA. El equipo, tenemos que formar en la clínica un equipo de QA. Es el equipo central de radiocirugía que consiste en un neurocirujano, neurocirujano, si es que hay una gamma knife, normalmente existe un neurocirujano alrededor, y o un oncólogo radiólogo, un oncólogo de radiación, un físico médico y un radioterapeuta, como mínimo. Ellos deben desarrollar un programa de control de calidad para su sistema. Los protocolos de garantía de calidad para radiocirugía se dividen en dos categorías. Primero, los protocolos periódicos de seguridad, mecánicos y de dosimetría, de control de calidad, no específicos del paciente. Esto es importante notarlo, que es no específico del paciente, que cubre el rendimiento de todos los equipos utilizados para la localización de objetivos, la planificación del tratamiento tridimensional y la administración de dosis radiocirúrgicas a través de pruebas que básicamente tienen una frecuencia diaria, semanal, mensual y anual. Y estas están muy bien especificadas en las recomendaciones estándares que pueden encontrar en TG142, por ejemplo, en esas publicaciones. Ahí les dice paso por paso qué es lo que deben hacer. Son recomendaciones, son bastante largas y ustedes no tienen que hacer todas, pero básicamente basados en su experiencia, escogen algunas de ellas, que les parezca que son las más importantes de hacer y que las que deben hacerse de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual o de manera anual. Y esto se hace siempre. Y esto debe estar escrito en su plan de QA, de control de calidad. Y el segundo tipo es el protocolo de control de calidad que sí es específico del paciente. En este caso, los protocolos de aseguramiento de la calidad del tratamiento se ocupan de la calibración y la preparación del equipo que precede inmediatamente al tratamiento radiocirúrgico de un paciente. La noche previa, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hacemos aquí. Por ejemplo, probar de que el plan que se va a entregar al paciente al día siguiente tiene un test de colisiones. A veces ocurre de que uno planea muy rápido y no se da cuenta de que el cono puede chocar con la mesa, puede chocar con la mesa en algún tipo de orientación en un arco. Entonces, se debe hacer un control de calidad de esa colisión previamente. Si a nosotros nos ha pasado, no nos pasa con frecuencia, pero digamos es que dos veces al año o algo así, y lo que tenemos que hacer es básicamente cambiar el plan para que la colisión no ocurra. Entonces, esto es muy importante. Como ejemplo, ¿no? Otra es la isocentricidad con Winston-Lutz, controles de dosimetría de un plan específico. Por ejemplo, se puede hacer como hacen en el IMRT Quality Assurance usando dosimetría portal o Matrix o cualquiera de estas técnicas o un film con una cámara de ionización para poder saber que la dosimetría es correcta. Por lo menos en un punto, en el caso de radiosirugía estereotáctica. Finalmente, y esto es lo último que tengo que decirles en esta presentación, el aseguramiento de la calidad del tratamiento durante el tratamiento radioquirúrgico del paciente. Durante el tratamiento del paciente, ¿ok? No antes, sino durante el tratamiento del paciente. En la mayoría de los centros, el físico está presente durante el tratamiento, verificando la configuración del paciente y la administración de radiación. Típicamente, nosotros aquí, por ejemplo, en mi clínica, tenemos que ir siempre en cualquier tratamiento radioquirúrgico, por lo menos en la primera etapa, cuando se pone al paciente en la mesa de tratamiento y verificamos que las imágenes realmente nos están diciendo que vamos a tratar al paciente en el punto pequeño de la lesión que la vamos a tratar. Cuando estamos seguros de que eso ocurre, ya podemos salir. Y bueno, ya entregar la radiación, eso depende de cada centro. En nuestro centro ya nosotros no nos quedamos a eso, pero otros centros, tengo entendido que los físicos médicos también se quedan durante todo el tratamiento. Pero eso depende de cada clínica. Pero es muy importante que haya una persona, un profesional que esté preparado para poder saber que efectivamente asegurarse de que se va a tratar a ese paciente en el lugar apropiado en su cerebro. Eso es muy importante porque recuerden de que, y como es tocado, de que estos tratamientos de radiocirugía estereotáctica entregan dosis que son bastante altas en solo una fracción. Estamos hablando de dosis en el orden de 20 grays en una sola fracción que se entrega en pocos minutos. Entonces tenemos que asegurarnos que no va a haber errores. Porque en los casos de los otros tipos de técnicas que se entregan 200 centigrados, perdón, 200 centigray en una fracción, si cometen un error en 30 fracciones, de repente digamos, claro, es muy malo, pero no es tan detrimental para el paciente. Pero en estos casos podría ser incluso mortal si uno comete un error. Por eso tenemos que tomar las medidas del caso. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Y estoy llano a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Morales, por esta presentación. Nos llegó una pregunta hace poco. Y la pregunta es, ¿es recomendable usar películas radiocrómicas para controlar la calidad específica del paciente en campos pequeños? Es una pregunta bastante debatible. Nosotros no utilizamos, en particular en nuestra clínica, no utilizamos ninguna forma de film, radiocrómico en este caso, que es muy bueno, para poder verificar la dosis. Porque la verificamos de otra manera. La verificamos utilizando, utilizando EPIT, que es el portal electrónico que está adherido al LINAC. Y es un poco más rápido hacerlo. Si ustedes, o la persona que pregunta, no tiene acceso al EPIT, o no tiene acceso a Matrix, mi respuesta es que sí, que sí, es que está muy bien que utilicen un film radiocrómico. Y tienen que ser radiocrómico. Ya no utilicen el film radiográfico, porque se pierde mucha resolución, se pierde muchos problemas cuando uno desarrolla, esos los revela, en estas máquinas que tienen que revelarlo en un cuarto oscuro, ahí se pierde mucha precisión. Y realmente la dosis que uno va a leer puede estar sujeta a muchos errores, por errores en el proceso químico, etcétera. Y calibrarlos también tarda mucho. Claro que ustedes también tienen que calibrarlos en los casos radiocrómicos, pero es mucho más sencillo hacerlo. Mi respuesta es que sí, definitivamente es un buen método, sí. ¿Y de cuánto sería un error de posicionamiento para ser considerado como inexactable? Excelente pregunta. Como lo dije al inicio de mi presentación, un milímetro. Más de un milímetro es inaceptable. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Ok. Hemos llegado a la parte que sigue. Nosotros queremos darle el tiempo a la clínica Sommer para que ellos nos comparten su caso. Entonces, lo que queremos hacer es que ellos expliquen este caso que tienen, su forma de planear, y vamos a tener feedback de Dr. Morales y también los demás. Si tienen pregunta para los que están presentando el caso, queremos que que lo hagan. creo que Dr. Morales, creo que ellos van a compartir su pantalla. Oh, perfecto. Perfecto. A ver. Sí, María, si usted puede compartir su pantalla. Bueno, en este momento me dice que no tengo función para compartir pantalla. Creo que el Dr. Morales debe dejar de compartir la pantalla. Oh, perfecto. Claro que sí. Esto, share. Ok. Bueno, muchas gracias. Creo que sí lo puedo ver. Ahora pueden ver. Sí. Sí, está muy bien. ¿Ese es el caso que quería compartir? Sí. Sí, este es el caso que queremos compartir. Pues yo quisiera que el Dr. Juan Pablo nos hiciera una pequeña introducción sobre el paciente tratado, su diagnóstico y la dosis que fue prescrita. Entonces, si el Dr. Juan Pablo puede activar el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Sí, doctor. Yo trabajo en la clínica de Asomer con Paulina. Tenemos desde hace dos años un LINAC Infinity de Electa y esta paciente es una mujer de 44 años con un diagnóstico desde el 2003 de un carcinoma de mama izquierdo metastásico con nódulos pulnares milimétricos y lesiones óseas en columna desde el diagnóstico. Se trató institucionalmente en otra parte. Se hizo un tratamiento con quimioterapia en adyuvante, mastectomía izquierda, abasamiento axilar, radioterapia. No tenemos el plan que se hizo en ese momento. Y luego continuó el tratamiento con ácido soledrónico y en seguimiento. A nosotros a la clínica nos llegó en febrero del 2019 por una crisis epiléptica, una crisis focal del hemicuerpo izquierdo y realizamos una tomografía y una resonancia cerebral junto con un estudio de extensión del tórax, abdomen y pelvis y en la resonancia cerebral hablaban de dos lesiones en los dos hemisferios cerebrales de localización subcortical, una en el área motora de aproximadamente 23 milímetros con edema vasogénico alrededor y otra de 17 milímetros en el lóbulo parital izquierdo. Las lesiones en ese momento pulmonares ya habían disminuido y no había lesiones en los planos óseos. La señora con un muy buen estado funcional un ECOG de 0-1 en Karnowski del 90% 100% sin deterioro cognitivo digamos con estabilidad de la enfermedad extracaneal. Se comentó en ese entonces el año pasado en el comité de neurooncología con el equipo de neurocirugía y debido al compromiso de una de las lesiones del área motora y la profundidad de la otra lesión definimos que la mejor manera para abordar este caso sería hacer un tratamiento de radiosidugía con el LINA. Utilizamos el sistema de planificación de Mónaco con el sistema de inmovilización de Fraction y entre el 18 al 21 de febrero con tratamientos interdiarios en cuatro fracciones e hicimos una dosis de prescripción total de 20 grays a 500 centigrays si quieren no sé les cuento ya la evolución hasta ahora o que nos cuente mejor Paulina cómo fue la planeación bien yo creo que le doy paso a Paulina perdón doctor son 500 centigrays por fracción ¿cuántas fracciones? cinco cuatro le hicimos con cuatro porque como era la primera que hacíamos aquí en la institución ok gracias bueno entonces como pueden ver pues acá están los PTBs pintados por los médicos como el doctor Juan Pablo les comentaba para la inmovilización del paciente utilizamos sistema Fraction con máscara termoformada y también con soporte mordedor de boca esto pues con el fin de obviamente reducir los movimientos de posibles movimientos de la paciente también este sistema Fraction trae su colchón de vacío entre la parte de abajo del marco y el paciente con el fin también de reducir estos posibles movimientos hicimos la tomografía de simulación con cortes de un milímetro y lo fusionamos con la resonancia magnética que pues anteriormente se le había tomado a la paciente después con la fusión los médicos hicieron el contorno de las estructuras entre ellas ambos PTBs aquí podemos ver las dos lesiones de las que hablaba el doctor Juan Pablo y nosotros por parte de física hicimos la planificación utilizando cinco arcos de BIMAT no coplanares estos cinco arcos haciendo unos barridos entre 80 y 110 grados más o menos algunos más cortos que otros debido a la rotación de la camilla como lo explicaba el doctor Morales para evitar colisiones la rotación de la camilla fue para cada una de las cinco posiciones entre 30 es decir entre posición y posición diferencia de 30 grados empezando con camilla en 0 y terminando con camilla en 320 utilizamos para para el cálculo en Monte Carlo una incertidumbre estadística del 2% también utilizando un ancho mínimo de 0.2 centímetros de ancho mínimo del BIMAT o sea para la segmentación y bueno hicimos utilizamos pues las las funciones de costo necesarias para disminuir sobre todo dosis dispersan el cerebro debido a que las estructuras críticas se encontraban un poco alejadas de ambas lesiones la estructura pues más crítica de nosotros era el cerebro que estaba digamos inmiscuida estas dos estas dos lesiones allí principal función de costo utilizada es una función serial que nos rebaja tanto media como máxima en cerebro sano que más contamos llegando bueno aquí podemos ver un histograma dosis volumen en donde se pueden observar pues las estructuras críticas con una caída de dosis pues bastante bastante buena también tenemos ambos PTBs aquí bueno queda uno encima del otro ambos PTBs con un cubrimiento del 98% la clase pasada hablábamos sobre la prescripción sobre si prescribir a más del 80 o prescribir al 50 en este caso nosotros teniendo en cuenta la caída rápida alto gradiente de dosis presente en este caso digamos que la diferencia entre prescribir al 50 y al 98 no nos pareció tan crítica porque no íbamos a encontrar puntos calientes importantes y que fuera digamos peligrosos o que fuera en detrimento del objetivo del tratamiento bueno que más les puedo contar no sé alguna pregunta parece mi opinión es que parece un excelente plan dosimétricamente hablando tu tu dbh que estás presentando es muy impresionante tienes una buena cobertura en el target en el ptb1 y en el ptb2 se ve es muy bueno y la manera como estás minimizando la dosis en los órganos de riesgo también es muy buena una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta a veces como una regla gruesa no muy precisa pero regla gruesa para cuando miramos el dbh es mirar el b12 el b12 es el es el volumen en centímetros cúbicos a una dosis de 12 gray en el en el en el en el caso de la estructura que en tu caso dice external external es el color café claro me parece en si vas a 12 gray y miras cuánto tienes aparece casi como 4% del volumen pero habría que convertir eso a centímetros cúbicos típicamente cuando eso es en el el caso que me estás presentando es muy es un caso de un área bastante grande en el cerebro típicamente no es un tumor pequeño entonces posiblemente esto exceda los 10 centímetros cúbicos incluso 100 centímetros cúbicos no 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 podría precisar ahorita porque no tenemos la conversión posiblemente lo puedas hacer una regla que tenemos es que si excede los 100 centímetros cúbicos para este tipo de grande tamaño que tiene tratamos de mejorar un poquito más ello pero no no veo cómo lo puedas hacer porque ya estás utilizando 5 arcos no coplanares utilizando BMAT BMAT es lo mejor que hay lo mejor que hay en cuanto a técnica de entrega de datos es mucho mejor que las que yo he mencionado que son más típicas de una base de datos para tratamientos estereotácticos estás utilizando no solamente arcos rotacionales pero también al mismo tiempo lo estás modulando entonces más precisión que esta sinceramente no creo que haya mencionaste que tienes 0.5 milímetros de la precisión de la dosis de la matrix de la dosis ¿verdad? ¿utilizas 0.5 milímetros para hacer los cálculos? No ¿la incertidumbre estadística? Sí 2% Ah bueno no 2% no para la matriz de dosis generalmente para radiocirugía la tenemos en 0.2 Claro 0.2 milímetros esa es la que utilizamos nosotros también Sí La última pregunta ¿utilizas BINACO? ¿cuál es el algoritmo que utilizas para el cálculo? Monte Carlo Monte Carlo Oh perfecto ¿cuánto te demora calcularlo en Monte Carlo? Pues eso depende mucho de la modulación generalmente en radiocirugía como son lesiones tan pequeñitas la modulación o bueno de la modulación y de la localización generalmente este caso en particular como tenía una muy buena localización por su lejanía con respecto a los demás órganos a riesgo pues en realidad no demoró mucho No me demoró mucho que bueno nosotros para serte sincero no utilizamos Monte Carlo utilizamos un sistema menos preciso que Monte Carlo que son otros algoritmos que se llaman basados en modelo pero que se aproximan a Monte Carlo se acercan casi 1 o 2% pero bueno está perfecto Monte Carlo Buenas noches Bueno esos son mis comentarios en general me parece un buen plan Muchas gracias doctor Buenas noches para todos ¿Qué tal? Mi nombre es David Martínez yo soy médico de AUNA en Perú Yo tenía de pronto un comentario o una pregunta respecto a usualmente la caída de dosis en radiocirugía nos permitimos ser un poco más heterogéneos que homogéneos viendo una radiocirugía ¿Por qué una caída tan 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 homogénea pensando en que vamos a hacer una radiocirugía en este caso? Bueno apoyándome en lo que decía el doctor Morales el algoritmo de Monte Carlo nos permite esa caída de dosis y nos permite una mayor homogeneidad en entrega de dosis la heterogeneidad pues en realidad no es tan buena a mi modo de ver a mi parecer porque pues así como puedo tener digamos un menor gradiente puedo tener también puntos calientes ¿cierto? para poder alcanzar la el cubrimiento por eso el gradiente de dosis alta pues el gradiente de dosis alta buscando que la caída de dosis fuera del volumen sea sea brusca es decir que todos los puntos calientes estén concentrados netamente en el volumen y usualmente eso se logra en la etapa de optimización en el cálculo de BEMAT ¿verdad? ahí puedes básicamente definir los objetivos de optimización para que la caída sea más más brusca si se requiere eso hola exactamente nosotros pues utilizando nuestro algoritmo lo que hacemos es exigirle primero cierto cubrimiento al volumen y después de que él nos dé ese cubrimiento vamos exigiéndole en dosis a los órganos a riesgo entonces por eso es que nos permite tener este histograma dosis volumen tan digamos hola ¿hay alguien con una pregunta? sí buenas noches deseo hacer algún comentario con respecto a las planificaciones mi nombre es Berta García soy físico médica en Lima Perú estoy revisando el plan estoy viendo tu histograma tiene una caída prácticamente cuadrada no veo puntos calientes cuando en radiosirugía y cuando se hace optimización con Monte Carlo más bien debe de soltar los puntos calientes para que te optimices más ese es el principio de radiosirugía incluso los Artugy también te recomienda que puedes soltar los puntos calientes mi pregunta y mi preocupación es por qué esa caída tan cuadrada por un algoritmo de Monte Carlo no la he visto y además cuando me enseñaste tu figura de tu distribución de dosis si tienes el Mónaco nosotros revisamos siempre nuestras distribuciones de dosis no en color wash porque eso tiende a esconder algunas isodosis lo usamos en isofil para revisar áreas de isodosis me gustaría ver tu planificación en isofil bueno para ser sincera no sé cómo mostrar en isofil aquí en Prognou nosotros si revisamos en isofil y obviamente pues también en color wash uno podría modificar su visualización para no esconder esas isodosis simplemente utilizando referencias pues las referencias que yo quisiera ver si quiero buscar puntos calientes si quiero buscar puntos fríos finalmente nosotros pues también estamos de acuerdo con ustedes es mejor utilizar isofil que me muestra cubrimientos a unas determinadas isodosis y bueno no sé cómo mostrar en isofil acá no estás muy bien aquí en Prognou con el DVH solo puede ver lo que está entonces no creo que debes tratar de buscar cómo hacerlo doctora Berta no sé no sé si quiere hacer algún otro comentario sí gracias por tu respuesta el tema es que me preocupa esa caída tan repentina en tu planificación cuadrada mayormente en Montecarlo no la he visto pero puede suceder no pero es solo un comentario muchas gracias doctor sí usualmente las caídas son un poquito más suaves en estereotáctico en los tratamientos estereotácticos acá utilizamos casi hasta el 20% 120% para los puntos calientes obviamente siempre tomando en cuenta que esos puntos calientes estén dentro del tumor eso es un comentario cierto toda vez que yo aplanifico por ejemplo con conos o con o con Dynamic Arc tengo esa situación que puedo poner muy fácilmente mis puntos mis puntos calientes mucho más digamos arriba que eso es lo típico en un tratamiento estereotáctico pero cuando empiezo a trabajar con modulación con MRT ya es un poco más complicado porque te fijas un poco más en otros objetivos tales como minimizar la dosis en los órganos en riesgo entonces un poco pierdes de vista lo otro porque además si luchas con eso con tratar de poner un poquito más caliente tu dosis en los targets el problema es que también va a subir la dosis en los órganos de riesgo entonces es siempre un poco difícil manejar ese aspecto hay que tener en cuenta que en este plan los órganos a riesgo estaban muy lejos de las lesiones y por lo tanto al Monte Carlo nos le fue difícil cumplir con las exigencias en cubrimiento sopesando y las exigencias cuando se iban a desviar de por sí ya los órganos a riesgo estaban muy bajos en dosis y por eso se puede lograr esta caída como decía la doctora Berta casi recta porque el Monte Carlo en realidad no tuvo que hacer mucho esfuerzo para para cumplir con el cubrimiento de los PTBs y también cumplir con las exigencias de los órganos a riesgo de pronto un comentario adicional respecto cuando cuando planificamos cuando planificamos dosis más heterogénea en el centro eso puede ayudarnos también a disminuir las dispersiones entonces puede como concentrar concentrar la dosis en los PTBs y de pronto disminuir la dosis de los 12 grays que el doctor comentaba antes también cuando calentamos más adentro lo que hemos visto por ejemplo nosotros utilizamos Mónaco también y cuando nos vamos por encima de 130 135% en heterogeneidad ya no mejora la conformación entonces más o menos ese es como nuestro límite respecto al punto caliente que debe estar dentro del GTB no sé si otros tengan experiencia con Mónaco también gracias doctor y Perta yo vi tu mano levantada ¿tiene otra pregunta? sí es correcto lo que dice David en radioserugía hay que tener muy en cuenta los puntos calientes porque cuando uno aumenta los puntos calientes y te lo recomiendo el RTG que subir los puntos calientes en el medio y que no exceda de volumen de un determinado volumen con respecto al volumen de planificación es justamente para disminuir la radiación de dispersión que está por fuera del PTB entonces yo si me pueden poner la figura donde está la distribución de dosis del paciente porque yo veo esa curva azul ¿de cuánto era? la curva azul ¿de cuánto es? 2.1 2.1 con referencia a cuánto porcentaje o la curva del 50% siempre la que se evalúa para ver la distribución o que prena la de 10 ¿no? sería alrededor de 10 creo que está en absoluto en grays claro entonces ahí tienen que evaluar el volumen de la radiación dispersa con respecto al PTB para ver si su planificación está bien conformada ¿no? son diferentes criterios lo que se toman para la cirugía es solo un comentario claro muchas gracias doctora lo tendremos en cuenta la paciente lleva un año asintomática de 12 a 15 episodios de pileta sin cefalea sin deterioro cognitivo y está en tratamiento con Fulvestran y tiene la enfermedad metastásica también en remisión estoy esperando ahora en febrero para control con su resonancia cerebral excelente doctor gracias pues esa fue una excelente demostración y les felicitamos por su primer tratamiento hace un año y que el paciente ahora esté muy bien creo que habían algunos puntos muy buenos en ese caso y siempre hay cosas que estamos aprendiendo pero como comentó el doctor Morales fue un caso muy bien hecho y deben ser orgullosos de de su progreso ahora ya estamos a tiempo quiero agradecer otra vez al doctor Manuel Morales por hacer la presentación muy buena y por todo su tiempo y apoyo y gracias a la clínica Somer por compartir el primer caso en esta serie nuestra próxima reunión será el 20 de febrero a las 7 con doctor John Griseño muchas gracias a todos muchísimas gracias doctor muchas gracias buenas noches encantado gracias muchas gracias a todos por asistir muchas gracias gracias gracias